O sea, dilo que si justo el tiro Ok Ok, dale Y estaba mirando donde no era, entonces me voy a reemplazar otra vez Ok, güey, espérate Dos, tres Coño, ya va, güey Un, dos, tres Bienvenido a otro episodio Yo soy Santiago Yo soy Eugenia Y esto es Ni me la digas Ni me la digas Y no me da más recordarte Que ni me la digas, Eugenia No Siempre no y nunca sí Me olvidé Se me conectó el cerebro Pero pudiste, pudiste Hoy queremos hablar de un tema Que creo que es bastante común Que son los dating apps Las aplicaciones de Zeta La más conocida es Tinder, ¿no? Aquí en Estados Unidos se utiliza Tinder Bumble Que es la mujer es la primera que habla Cosa que está simpática Y Hinch Pero todas en principio es lo mismo Mira, mira niño, mira niña Elige, ya Humanos, elige Un catálogo Un catálogo Tu buen catálogo de Si te gusta o no te gusta Exacto Algo que está cool Es que en Tinder Solamente tienes una biografía Corrígeme, Santi Y en Hinch y en Bumble Puedes poner como frases Como preguntas tuyas Y tal Frases célebres Que te describan Entonces Ahí es donde ves las joyas Cuando Es que si me preguntas Ahí es cuando yo digo La libertad de expresión No debería existir Porque si tú le das más pie A que la gente se ponga creativa Hermana Apague y vámonos Yo creo que con una es suficiente Yo no podría con tantas Porque es que Lo que se ha visto Lo que se ha visto A mí no es tanto La libertad de expresión Sino Coño, la falta de estrategia ¿No? Este Porque yo veo Cosas en esa aplicación Que yo digo No es que tú te estás vendiendo Como un producto Pero Tú estás buscando un algo Más o menos Tú quieres Lograr un qué ¿No? Entonces yo pienso Que tú eliges Tus mejores fotos Tus mejores atributos Porque Tú estás vendiéndote Pues Y a mí me preocupa Que de los individuos Que yo he visto Esto sea su mejor versión Porque su peor versión Debe ser Para cagarse Para cagarse O sea Es muy fuerte Es muy patético Y es como Es muy raro Porque Yo me siento raro Como que viendo a la gente Como un catálogo Y es como Tú sí, tú sí Tú no Tú no Tú sí Tú no Tú no Y es como A mí me parece como Muy raro Desechar a gente Así de rápido Porque capaz El tipo tiene una foto mala Pero el tipo es chévere Capaz el tipo es guapo Pero la foto se veía mal Entonces coño Yo pasé esa oportunidad Con él En estas aplicaciones Tú desarrollas Esto no es una realización Pero en general Las mujeres Tenemos mayor esfuerzo En fotos Que los hombres Los hombres ponen una foto De 35 tipos Y él se pone una flechita arriba Y tú dices Mira Súper el equipo Súper la promo Pero si tú me facilitas Poder verte O ponen fotos En las que están movidos Y tú dices Bueno Uno desarrolla Una Una vaina De Él no debe ser fotogénico Pero debe ser guapo Lo que pasa Es que no es bueno Eligiendo su producto Pero el chamo Mira Claro En esta sale Con un ojito cerrado Y un poquitico de tierra Pero Pero yo creo Que él es muy lindo Es complicado Es muy complicado Y siempre esas fotos grupales Son que si De lejos La tomaron Con un blackberry pearl Y el tipo sale Con lentes de sol Y tú dices Mira Andrés No me estás dejando Vete la carita Y así A mí me encanta Este Porque En el Aquí es interesante Porque Santiago Obviamente Utiliza Utilizó Este De Estas apps Gays Y yo las utilizo Heterosexuales Y el hombre heterosexual Suele poner Es muy común Foto con una mujer Y ponen arriba Es mi prima Ponen No es mi novia Y tú como Que ok Súper Súper Amamos a tu prima La respetamos Vamos por adelante Sin embargo Porque Corta la foto Porque vas a meter Tu prima Y tú le preguntaste A tu prima Si ella te daba Permiso Si ella quiere estar En una red social En la que tú estás buscando Amor y coito Ella quizás No quiere estar allí Que esa es otra Esas apps Son para amor O son para coito Yo creo que Tú Yo creo que El que se mete ahí Con expectativa Hermano Uno se mete ahí Como que se pone Juega candy crush Eso es tú Vas a ver Qué pasa Porque usted Puede conseguir Y yo te digo Yo estaba No en contra Pero no estaba Como en esa onda De las apps Y cuando entré Dije Hay razones Para estar en contra De esta gente Hay gente Hay gente muy rara Santiago ha tenido Suerte en la aplicación Yo de pana Me he topado Con gente Que yo digo Heterosexual Pero a qué costo A qué costo A qué costo Y fíjate que Mucha gente dice No que los heteros Son horribles y tal Hermana Los maricos Los maricos Eso es un mundo Porque yo no sé Tú sabes la existencia De grinder O grinder Como dice mucha gente Eso es simplemente Una aplicación Para fornicar Ese es el punto De la aplicación ¿Qué pasa? Tú te puedes encontrar A la típica persona Que te dice Epa, qué tal Qué tal tu día Mira, me pareces guapo Será que nos vemos Como una persona normal Como también te puedes encontrar Al que dice Hola Así Sin nada Sin vaselina Hola Quiero que entres A mi cuarto oscuras Y yo voy a estar listo En cuatro Para que me cojas Y te vayas Sin una palabra Y sin vernos la cara Y tú dices Quedamos así Tú necesitas ayuda Porque esto no está bien Y yo no te la puedo proporcionar Hoy día No soy yo Y yo no te la puedo proporcionar Y de paso Que a eso le agregas La toxicidad De la comunidad LGBTQA Plus Creo Que la vaina Ah, una foto tuya Ah, mándame una foto Y tú pones una foto tuya Con tu barriguita Pues Porque a uno le gusta Comerse su dulcito Chau, chau Y los carajos te dicen Mira, tengo una rutina De abdominales Que te puedo mandar Porque es que me parece Que estás muy barrigón Así Así son Así te lo juro No, que Porque no vas más Para el gimnasio Que con ese cuerpo No vas a conquistar a nadie Así mismo te lo dicen Chama Ese lugar es horrible Horrible A mí me han dicho A mí me han dicho Que en Grindr A usted le llueven penes O sea Que es una cosa Mis amigos gays Me dicen Eugenia Tú estás allí Tú te distraes Y te llenar el celular de pipí O sea La cosa que es Ey Y independientemente de la hora Pueden ser las 6 de la mañana Y tú abres Hola, quiero coger pipí Y tú despertándote Y que Marico, voy para clases Tú no vas para clases Tú no trabajas Que yo te voy a decir Se le recuerda Hombres de este mundo Fotopene O bueno Fototeta Aquí mande fototeta No solicitada Es Es un irrespeto Chicos Yo siento que El mundo digital Es como el mundo real Eso ya Eso era antes Que uno y el otro Eso es el mismo Tú estás hablando Con una persona Y le pelas el pipí De repente No En persona tú no haces eso ¿Verdad? O sea No lo he visto así Claro Porque eso era En el 2005 Que uno decía Que la era El mundo digital Estamos aquí Estamos aquí Entonces Como tú Tú estás en el metro Y le pelas una teta A alguien así Bueno Habrá Habrá personas Quizás tú O sea Mi pregunta allí Y a lo que Vamos a enfocarnos acá Es que Si estas personas Hacen eso Es porque Les ha servido Con alguien Es porque alguien ha dicho Coño Exquisito pene Yo quiero encontrarme Contigo Un placer Entonces Santiago y yo Curamos Las cosas Que hemos visto En Tinder Hinge Y Bomber Y vamos a pasar por ellas Para que tú nos digas Que puede esperar uno Que uno tiene ahí Uno se puso ahí Pero a qué costo Bajo qué costo Y como dijo Eugenio Cerrático Yo por lo menos Salí victorioso De Tinder Después de Intento tras intento Tras intento Pero para tú salir victorioso Tienes que pasar Por toda esta mierda Y ustedes nada más Prepárense Porque tienes los dos lados Del espectro Porque está El Tinder gay Y tienes el Tinder hétero Que ambos son Tú dices Vale la pena Estar atraído A cualquier tipo de persona No vale la pena No vale la pena Tú lo vas a juzgar Desde casa Vamos a empezar Por este individuo Yo no le voy a poner No tiene el nombre Pero digamos Yo Mira Él Y dice Leí en algún lado Que las fotos De nalgas Funcionaban bien En esta aplicación Él Introduó De manera violenta Quizás abrupta Su chore En su Ah no Ah no Que está peludo Arqueó su espalda Y Y Y Él puso eso ¿Qué? Mira Si tú tomas en cuenta Que esto es un hecho Porque esto se ha hablado Muchas veces en internet Que tú Tú has leído eso Que hay hombres héteros Que no se lavan el culo Cuando se bañan Sí Y yo trato Como yo Yo sí estoy en este planeta Heterosexual Yo trato de evadir el tema Yo trato de Yo no he escuchado Lo evadir Claro Pero yo digo Yo Ese Chorcito De ahí salió curtidito No Esto es lo único Que yo voy a agregar Eso Yo no quiero saber De ahí salió manchadito El olor de ese De esa prenda O sea yo Que ya va Imagínate Que estemos tú y yo En un barco Que ahí 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 iba Eso ahí iba O sea Marico Y yo me meta mi vainita Aquí entre las nalgas Atrapapeo Y tú Arquéame la espalda Que esto va a ser no joda Fotón Pero allí Es lo que yo digo Este chamo hace esto Sus amigos le dicen Bro está buenísima Y cuando él está leyendo Todas las fotos de su celular Él dice Coño tengo que Tengo que ponerle El culo pelado en el lago O sea ¿Cómo sucede eso? No es justo Para conmigo No es Y mire Yo creo que Él subía las fotos Sin los chores Así metidos por el culo Y hasta capaz Se veía mejor Yo no Coño Tú eres un chamo Con un gran corazón Porque yo de ahí No puedo rescatar nada Rescato que le guste la naturaleza Rescato que el chamo Le guste estar outdoors Porque ahí O sea Como dice usted Apaga y vámonos Porque ahí no hay nada que hacer No Marico Muy grave Muy grave esta persona Y yo me imagino Quizás le funcione Quizás alguna niña dirá Tremendas nalgas Qué rico Con el favor de Dios Nalgas aterciopeladas Porque lo que se ve No es pelo Se ve como una pelucita Catirita así gringuita No Quiero cerrar con esto Quiero Siguiente Por favor En mi experiencia Más allá de fotos Son biografías Porque Yo digo que Mientras más conciso Mejor Yo me acuerdo que Mi biografía en Tinder Era así como Ay este No vengo aquí Por nada en específico Lo que surja Y que soy una muñequita A bailando flamenco Ok Como para tirármela De comiquito Nada así Pero es que si tú pones Busco a alguien Con ojos claros Que salga conmigo Cinco meses Y luego tengamos Una bella relación De tres años Para yo llevar a comer Amigo Usted está filtrando No digo que te tengas Que conformar Tú tienes que ir con una idea De lo que tú quieres En la vida Porque no me pongas Un checklist O sea No me pongas Un checklist Que los hay Ok a ver Aquí tengo yo Una view Esta gente Que es simpatiquita No te voy a seguir En Instagram No insistas Que te ves lamentable Esto ahora imagínate tú Y un saludo Amigos Tú eres yo En el teléfono así Y yo veo que mi primera Interacción con este carajo Es él diciéndome Que me veo lamentable Y él cree que yo Después de eso Le voy a dar match Claro Chica Pero esto es Este es el rata Este es el que dice Ajá Chitosito Jaja Saqué a loco Bobo De paso que No te iba a pedir Que me siguieras en Instagram Y bueno Me gusta porque Nos das la La ubicación geográfica Y unas birras Esto me mata Me encanta saber ¿De dónde es esa otra bandera? Yo soy una mierda Con las banderas Pero creo que es Croacia ¿Puede ser Croacia? No Croacia tiene como una vechita Con cuadritos rojos Y blancos Esto es peor que el El tritón Pero Cuando descubramos El país de esa bandera Este niño Tiene ese país Y esto aquí me mata Coño Me quieren Te ves lamentable Mamá bonito Este me mató Como que El punto y coma El punto y coma Me aniquila Porque él dijo Gramática y ortografía Entre todo Yo no voy a andar Manguareándote a ti Mala ortografía Y además Tu cara lamentable Y tu mendicación de follow No y no ¿Qué es lo que tú dices? Tú tienes que mostrar Tu mejor versión Papá Si esta es tu mejor versión Apaga y vámonos Apaga y vámonos Corre Corre duro Corre duro Yo me voy Porque es que Es que ni la cervecita Que me pusiste Ahí te la acepto No Pero a ver Siguiente Ok Esto Esto es muy fuerte Porque Yo no sé si se ve En los dating apps Gays Yo creo que Por la idea Esta machista De que los hombres No cocinan O algo así Los hombres que cocinan O que tienen interacción Con comida Ellos eso les parece Pues un plus Ellos lo ponen En su perfil Si yo Si yo estoy buscando Un chico ideal Aquí tenemos Tres fotos ¿Tú crees que yo Me quiero empatar Con una chuleta? No logro descubrir Si lo otro Es una guayaba O una piña Y la adicción Con el Arizona Me preocupa Tú tienes problemas De azúcar Y tú debes dejar De hacer eso Joe Joe Te vas a joder Las arterias Con decirte que Primero esa chuleta Está cruda Vamos a empezar por ahí Segundo El té Arizona Padre Un vasito de gasolina Es exactamente lo mismo Eso sabe a tierra No Pero es cool Ese es el primer encuentro De una persona Por ejemplo Si eres venezolano Y vas para Estados Unidos Ese es como que Tu primer encuentro Con un nesticito Con algo parecido Un nestí Claro Entonces tú dices Coño Si vienes a otro país Y tal Pero que tú seas Estados Unidos Y tú tomes De Arizona Esto es cuestionable Y aquello es una piña Pero lo que no entiendo Dice Dating me Will look like Yo lo que creo Yo hice todo un análisis De esta imagen Ves que es una piña Pero por dentro Parece una guayaba Yo creo que Él trató De hacer como Un Una Una cosa Como Soy una caja de sorpresas Fue lo que a mí Se me ocurrió Tratando yo así Quiero esforzarte En que esto tenga sentido O sea Tú querías Que te gustase ese man Porque yo lo que vi Fue que Por fuera estaba normal Y por dentro Se ha podriado Eso fue lo único Que yo tenía Claro Depende Aquí quiero ir a la chuleta No sé si te fijas Que la chuleta Habla abajo Que a él le gustan Los juegos de mesa Y le gusta Netflix Yo esto lo puse en Twitter Y dije Nunca creí Poder hacer match Con una chuleta Que ve Netflix Y juega ludo Pero quién soy yo Para juzgar ¿No? Digamos ¿Quién? Tú estás tranquilo Buscando hombres Pero qué pasa Si te consigues Con una chuleta ludópata Cruda ¿Te vas a negar? Habría que ver Qué tan mente cerrada eres ¿No? Coño Pero Mira Me da esta cosita Porque él dijo Mira este platazo Que yo me lancé Y él dijo Yo lo voy a poner aquí Para que las nenas Sepan que a mí la cocina Se me da Coño Iván No era por ahí No era por ahí Iván Además Iván Tú tienes 27 años Iván Si tú tienes 27 años Comiendo chuleta cruda Yo no me quiero imaginar El ecosistema Que tú tienes en ese estómago Y estar contigo Después de comer Ser un infierno Iván ¿Verdad Iván? Te digo Un infierno ¿Qué harías si tú Si tú vas para casa de un man Él te dice Te invito a cenar Y te pone esa chuleta En el plato Tú eres el tipo de persona Que se la come ¿Por qué le dices algo? Yo creo que yo Mierda No sé O sea Yo quizás Yo juraría que es para un perro O sea Yo veo eso Y digo ¿Dónde está Puchi? ¿Dónde está Puchi? O sea Yo se la doy Yo se la doy Toby ¿Dónde está Toby? Esto no está con su humano Iván Me disculpa Iván Pero ¿Dónde está la cámara Iván? Eres un vaciladorcito O sea Yo no puedo Que por cierto Inciso Si usted tiene un perrito nuevo No le ponga Toby Ni pompón Ni peluche Marico ¿Y si le regalan un Yorkshire? No le ponga Lola ¿Tú sabes cuántos Yorkshire hay Que se llama Lola? ¿Tú sabes cuánto Pudel hay Que fue blanco en algún momento? Ya es beige Ya está curtido que le llaman Ya está utilizado Obviamente es un cafetal Y se llama Pelusa Pompón Unicornio Nube Eso no es una nube Eso es algodón Yo digo ¿Eso es una nube O es un algodón De cuando salías de deporte Y te pasaba una toalla Y estás lleno de tierra ¿Sabes? Eso Eso es curtido de hue... De cuello Llamas Puedes llamar a tu perro Y coño sucio el cuello ¿Me entiendes? Pero eso no es un pompón Marica ¿Sabes que yo estudiaba Como un carajo Que siempre tiene el cuello sucio Y todo el día Todo el mundo le grita Hay que lávate ese cuello Marico Claro Que los viejos tienen Claro Que tú le haces así Y sale la vainita negra El polvito Claro Que quema El quemado Lo que llaman El cuello es cebra El cuello es cebra Exactamente A ver aquí Con el siguiente Ah Este me lo encontré yo No suelo hablar primero Ya que estoy cansado De mostrar mi interés Por quien por mí No lo muestra Coño mira Hay un par de cosas Que rescatar Eh Te entiendo Porque he pasado por ahí Pero papi El que hambre muestra No come No y además Si tú me lanzas eso de primero Yo no te quiero hablar Porque tú tienes peos Que no has resuelto Tú tienes equipaje Aquí De tu última relación Aquí Yo no te voy a ayudar A desempacar esa mierda Además que O sea ¿Qué es lo que pensó Carlos Eduardo Que iba a recibir? Coño Carlos Carlos Eduardo Me pasa lo mismo Desde pequeño Mis padres se interesaban más Por sus pasiones Que por la mi Carlos Yo lo que quiero Es un piquito Y un cachito Yo no te puedo resolver Coño Carlos Respetame marico Ponme la base Carlos Eduardo Porque de paso Me estás condicionando A hablarte yo de primero No Esto es todo lo peor Coño pero Y si te pones A desecarlo un poquito más Estoy cansado A mostrar interés Por quien por mí No lo muestra Y porque esa otra persona Tiene que mostrar interés Por ti pues Porque Carlos Eduardo Está hasta los tequeteques Santiago Hasta los tequeteques Lo tienen Él está Él no puede más Él no puede más No le va bien La paciencia Un beso Carlos Eduardo Carlos Eduardo Tiene paciencia Para tirar para el hecho Para tirar para el hecho Es un muchacho Que mira de pesebre Es un niño de bien No, no, no Yo no puedo creerlo ¿Cómo tú me vas a mostrar En cuatro niños Que eres un neurótico De mierda O sea ¿Cómo tú lo hiciste? Es verdad No, no, no Coño que arrecho Que arrecho Un beso Carlos Eduardo Aquí en el siguiente Tenemos A Mike Tu favorito Mike Que mira Yo quiero aclarar No me leí esa verga Y yo me quedé tieso Yo no podía seguir leyendo Yo me quedé así ¿Tú te imaginas Tener el poder No podía seguir leyendo De darle match A esa persona Y yo perdí el chance Porque yo debí Haberle dado el match A ver Qué barbaridad Me decía Primero quiero aclarar Ese Ese bol de vegetales Lo puso él Eso no lo puse yo Voy con la descripción Él dice Voy a ser directo Yo tengo Tengo un Mayor fetiche Con mujeres Con su Galleta Bien Grande Este Y básicamente Estoy en busca de eso Estoy escondiendo mi cara Por razones obvias O sea Obvias ¿Qué te está apareciendo la ley? Mike Ok No soy un creeper O sea No soy un loco Ni nada parecido Qué risa Este Si hacemos match Te puedo dar mi Instagram Y Snapchat Y podemos hacer facing Para que veas Que no estoy Siendo falso Catfish No seas penosa No seas penosa Que Hasta por hablar Mierda Podemos hacer match Yo no sé Por dónde empezar Primero Mike Desde que yo vi Que tú estás A cuatro millas de mí Yo duermo Con la puerta cerrada Mike Lo acabo de ver Mike Me escoñetaste Las noches Segunda cosa Que te voy a decir Mike Si tú estás poniendo Que tú Que ahí diga Que ahí diga Cuatro millas Eso también es una amenaza Mike está aquí Estoy hablando Como una amenaza Pero aquí Estás con nosotros Mike Si estás aquí Manifiéstate O sea Mike Mike me viene A joder Y en especial Viene A revisar El tamaño De mis labios vaginales Porque eso Lo dejo clarito Lo dejo clarito De tus pussy lips Y si Y si me aguevoneo De mis trompas De falopio ¿Entiendes? O sea Este chamo Va por mí Quiero entender Por qué tú Haces esto Y aclaras Que tú no eres Un creeper Coño Mike Yo no me chupo el dedo Mike Yo no me chupo Mike Tú eres un pedazo De loco Y es que No Coño Él lo escatimó En detalles Porque Marigo Tú poner Big pussy lips En la segunda Oración De tu bio A mí me parece Un delito Pero un delito Que a Mike Seguramente hizo match Con Julianne Y Julianne Le mandó una foto De sus big pussy lips Y están A cuatro millas mías Rompiendo la litera Para que tú sepas Claro Porque a mí me gusta Que yo me imagino Yo siendo Julianne Y yo estoy así en Tinder Y veo I got a major fetish For girls With big pussy lips Y yo miro para abajo Me reviso Que tan grandes están Paso a la prueba O quizás Se la mandó a Mike Y Mike le dijo Hi Julianne No thank you Bye Estoy una milla tuya No son lo suficientemente grandes Mándame a tu amiga Que los tenga más grandes Estoy en tu patio Chao Coño Y yo te decía una vaina Si tú me vas a hablar así Directamente De mis labios vaginales Muéstrame tu cara Hijo de puta Como mínimo Mike Como mínimo Mike Si tú me vas a exigir Que te muestre Mis labios Déjame ver Tus ojos Tus ojos Mike Yo no pido más Mínimo Lo único que estoy viendo Es que tiene pañalitis Mike En la arena tirado así Mike Eso no se hace Mike Yo no puedo tirarme En la arena contigo así Porque salgo con pañalitis Mike O sea Mike No puedo más Mike Mike No puedo Siguiente Mike ¿Eso es la arena? Él está en la arena Coño O en la tierra Él está en un sitio Que se está raspando Que se pierda piedras pequeñas En la rodilla Ahorita pensándolo bien Tú nunca vas a saber Si lo tienes cerca o no Tú te lo puedes cruzar en la calle Pero como no sabes Cáete la boca Cáete la boca Respón Sí No Uno viene aquí a echar broma contigo Y me das con el bate O sea Yo he visto a Mike En el mercado probablemente Es muy probable Es muy probable ¿Me entiendes lo que está pasando? Es muy probable Vamos a actuar como que cualquier vaina Pero yo aquí donde tú me ves Me quiero matar la cabeza Siguiente pregunta A ver Coño Este me encanta Porque este Echando para atrás ¿Te acuerdas cuando tú dijiste que Hay gente que no le pone ningún tipo de empeño A sus fotos de 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 sus redes sociales Así como para Citas y tal Este A ver Buscando conocer a gente Que no parezcan mujeres Que no estén haciendo la boca de pato Dícese de él Que sus fotos no parezcan editadas En un estudio profesional Mami el culo Que no tengan Una banderita de arco iris En su perfil Ya sabemos que eres gay El gay homofóbico Aquí está Que tus fotos Te lo tengo O sea Que sus fotos No sean todas de torso Y abdomen O culos Y pollas Buscando gente normal Gente natural Que se sacaran una foto Un selfie Quedaron bien y la suben No una producción de Hollywood Es muy difícil Encontrar a alguien natural aquí Te quieres contar a alguien natural No se ve Falso lógico Weón Cógete un mono Mira Me impresiona Te podemos llamarlo Ulises Ulises Me impresiona Tu manejo Con el tema Producción de Hollywood Tú Ese es Tú Te desempeñas allí Tú Tú Ulises Haces castings No me queda claro Ulises Porque hay una exigencia Te faltó camisa blanca Camisa blanca Y muestra las manos ¿Qué te pasa Ulises? O sea Mira yo lo único que sé de Ulises Es que Ulises Entre Decir que no parezcan mujeres Que están haciendo la boca de pato Y ya sabemos que eres gay Ulises la arrechera No no Y el arco Y está arrecho Me encanta que él dice Ninguna banderita arco iris Entonces El El gay homofóbico no existe Aquí está Y se llamó Ulises Y se llama Ulises Y me gusta que Él me va a decir a mí Cómo hace mi perfil Avísame Y antes de abrirlo Te he hecho una llamadita Un ring Y tú me dices ¿Qué fotos pone? ¿Qué biografía pone? Porque es que me prohibió todo Sí, sí Me prohibió todo O sea Me condicionó todo Los emojis Las fotos ¿Qué tan editada puede estar la foto? Ulises no se va a calar Nada más Nada más en esta aplicación Si tú sigues inventando En esta aplicación Ulises no va a dar match contigo Ok Cuidado Pues claro que es muy difícil Encontrar a alguien aquí Si eres así Inmamable y rompebolas A ver ¿Quién va a querer salir contigo? Que tu biografía tenga Más de tres líneas Yo ya digo Eres un coño madre Tú te imaginas Salir con una persona Que antes de conocerte Te manda Un documento Word Hermano mío Usted me dice Veinticinco From Caracas, Venezuela Living in Miami Chao Ahí no hay más nada que hacer Hasta luego Y un emoji Si a ti te gusta No, no Esto es horroroso De verdad No sean así No sean así De verdad Coño No sean rompebolas A nadie le gusta un rompebolas A nadie le gusta un rompebolas No les va a ir bien así De verdad Cuídense Ojalá se mejoren Mi persona favorita de la vida Que de hecho Generó en mí un cambio Christopher Christopher Esto fue en 2020 A un año De su siembra Y yo aún Yo aún no supero a Christopher Christopher me escribió Yo he hecho esto en TikTok Pero voy Quiero cubrirte En pintura verde Y Darte nalgadas Como un aguacate desobediente Voy por aquí ¿Por qué tú quieres estar Con un aguacate desobediente? ¿Qué hace un aguacate desobediente? No madura Si tú me quieres cubrir Porque él no me dijo aguacate Ojito ahí Porque esto es una concha de mango Él no me dijo aguacate Porque él quiere pintarme De verde Él me dijo pepa De aguacate Si te fijas Claro Ok Ok Christopher Me encanta que has tenido tiempo De analizar esto Pero es que a mí esto Me volvió mierda O sea Christopher ¿Qué pasa en casa? Christopher Christopher Si yo te ¿Qué ves aquí Christopher? O sea Christopher ¿Qué está pasando Christopher? Yo no sé explicarte Christopher es una situación de vida Complicada Porque Más allá de que se le ocurra Él dijo Con esto cae Con esto me la follo Mira Para todos los Christopher Que están en la calle Christopher estamos contigo Tú puedes con esto y más Tú 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 Primero Christopher Los aguacates no cogen Eso es lo primero que tú vas a hacer Segundo Christopher No llenamos a la gente de pintura Y Christopher No hacemos eso Christopher Hay unas pastillas en tu mesa Porque tú Coño no te las has tomado Christopher Christopher Te queremos ayudar O sea Esto Yo digo Márico No tiene ni pies ni cabeza O sea Yo de verdad Cuando eso me pasó Yo dije Es que no vale la pena Ni arrecharse O sea No Es que no vale la pena Es que Tú me dices Te lo manda después de Una conversación cordial ¿Cómo tú vas a abrir así Christopher? ¿Cómo eso? Es tu acto de apertura Mira Christopher Es que ni Mira Ni siquiera te dio La I mayúscula pues No, no A Christopher le supo culo Christopher tiene el todo de pintura Sabrá Dios si está a cuatro millas con Mike Y está esperando Esperando Para embadurnarme de pintura Y caerme a nalgadas Tú No entiendo Coño Es muy triste Yo creo que él dijo Esta es latina Aguacate Guacamole Le voy a su nalgada Aquí maquinando Aquí metiéndome en la cabeza Sin medicar De Christopher A ver si se me ocurre Cómo justificar Esta cagada Que tú Me trajiste A mi pantalla No Christopher Realmente Christopher Coño papá Y un amigo me dijo Él quiso ser gracioso Coño papá si no Y yo y qué Falló 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 Christopher La definición de humor Coño si yo me reyera con esto La vida soy una manguangua Yo estaría muerta La risa Si muerta Todo el día Viendo Va Jordi O sea es que no No puedo Siguiente Por favor Un poco más Siguiente Este más allá De una Biografía Una anécdota Esta persona No era mi tipo Hay personas Que no son tu tipo Yo no seré el tipo De otras personas Válido Y eso está normal Eso hay que Eso hay que Concientizarlo Y se me fue el dedo No les voy a mentir Se me fue el dedo Y dije Ah no se va a dar cuenta Y se match Y primer mensaje Hola Qué tal Imagino que se te fue el dedo Coño Pero que es esa desconfianza En ti Coño Vladimir Mira Vladimir Vladimir Que tú me hayas mandado Ese mensaje Me quitó las ganas De hablarte Porque capaz Yo le echaba bola Porque coño Vladimir Dame confianza Pana Cómo es eso De que imagino Que se te fue el dedo O sea Tú ahí me estás diciendo Soy feo Soy pupú Y cómo es posible Que yo te haya gustado La única manera De que Hayamos hecho match Es que se te ha ido el dedo A ver Vladimir De que estás en lo correcto Estás en lo correcto Pero Asumiste bien Pero Vladimir Pero no Tú que eres un muchacho Tan simpático Tan buenamoso Tan simpático Tan simpático Y no Es más Vladi Si me estás viendo Si tú crees que a esa persona Se le fue el dedo Hasta el huevón Hola ¿Cómo estás? Qué guapo Vale Verga Y tú sigue el juego Si esa persona Dejó de responder Pero tú lánzate de cabeza Tú nunca sabes Capaz y te lanza Y hay agua en la piscina Y si no hay Pues intentamos otra vez Digno Vladimir Pero coño Papa O sea Yo no puedo creerlo No huevos No habla Vladimir O sea ¿Tú te imaginas? Esto fue Ahí me dio mucha pena Muy fuerte Que feo O sea Yo me imagino Que tú hiciste esto de error Porque Darme like a mí Sería imposible Coño Vladimir Vamos a trabajar en nosotros Vladimir No me gustó Vladimir Esto no fue un chiste Esto No me gustó Vladimir Que por cierto Esto fue el 16 de septiembre Del 2020 Esto fue hace cuatro días No hace cinco días Un año Un año de tu siembra Que de hecho Por esta época El año pasado Fue que yo conocí a mi novio Por Tinder Un año Y yo decía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le haía esta vaina? Me acuerdo Ah porque yo nunca te he contado Cómo nos conocimos Fue por Tinder O sea Inciso El punto es que Yo realmente Te voy a ser sincero Eugenia Yo no usaba Tinder Para conseguir gente Yo usaba Tinder Porque estaba a la de llave Y quería que me dieran atención Válido No me voy a disculpar Está aburrido Estábamos saliendo De una pandemia Coño Entiendan Y nada Y yo hice match Con el carajo Y Yo dije Ah mira Está guapo Hicimos match Y nunca hablamos Y ya Yo bajazo así Y empezamos a hablar Y tal Conversaciones iban Conversaciones venían Y nada se concretaba Porque había peos Aquí en España De cuarentena Y como que ciertas zonas Estaban encerradas Luego yo me enfermé Y luego él le dio COVID Un peo y tal En esto pasaron dos meses Nosotros hablando Pero no hablando todos los días Hablando que si una vez por semana Hey qué tal Cómo estás A ver si se acaba la cuarentena Y yo dije Esto nunca se va Bueno y que fuimos a la primera cita Y funcionó Y nos creemos mucho Es mi chico ideal Pero qué pasa ¿Tienen cuánto tiempo juntos? En octubre cumplimos un año ¿Qué es la esperanza de esta familia? Eso es lo primero que te voy a decir Lo empezaba por ahí Claro Y yo conozco muchas relaciones Escritosas de Tinder Realmente Así que si estás afuera Sigue intentando Vas a pasar por muchos Ulises Muchos Mikes Muchos Bloody Meals Pero lo vas a lograr Yo te prometo que lo vas a lograr Tienes mi palabra Yo no te doy la Coño Eugenia Hasta aquí que Esa es tu opinión Esa es tu humilde opinión Yo de verdad O sea Yo la borro y digo Coño Eugenia Pero si esto lo hace A tanta gente La abro Me doy peco en bola Hasta luego Yo quiero Tengo dos más Puedo una ñapita Tengo dos más Tengo Eso es increíble Tengo a John John tiene 32 Podrías creer que es una persona Pero es una churubata Eso por ahí Este O sea un caney Caney Solo polvos Solo polvos Tipo alfa Puro pene Puro pene Ok Solo polvos Perdón esto No ya Tú tienes que cortar esto Perdóname Marico Yo no entiendo Todas las veces Que hemos grabado Eugenia Tenía un pollo Torado En la garganta Perdón de pana Ok Voy de arriba Solo polvos Tipo alfa Te voy a mandar fotos Directamente No puedo publicar Fotos acá Por el trabajo Y la vida Bueno que este Joe Biden Porque no entiendo No Este Buscando diversión No No attachments Como no Equiano al español No conexiones Pues no O sea sí Ajá Sin ataduras Sin ataduras Sin ataduras Estoy Bien Tengo Tengo el huevo grande Tengo el huevo grande Y talentoso Tengo el rolo de huevo Vibras positivas ¿Qué tiene talento? ¿Qué tiene talento? ¿El huevo o él? La churubata Tiene 32 años en ese mar ¿Me entiendes? O sea Una gente que se mantiene Firme como está acá Entonces Vibras positivas Bienvenidas John Yo no sé En qué trabajas tú Pues yo me quiero Quedar con la duda John Porque Porque es injusto John para conmigo Que Toda esta John Eres Un coño madre Permiso A mi Alfa type Me suena a Te voy a mandonia Y te voy a caer Coñazo Eso es lo único Que a mí me da Esa es la única vibra Que eso me da No A mi alfa type Me suena a que Tú estuviste en una Alpandada En tu universidad A mí me suena a eso Y yo Respeto a los Alfa omega Pero Pero le respeto A John Que Habló claro Y él dice Nada más quiero coger Porque está el típico Que te No joda Te marina Y te marea Y que no Que vamos a tomarnos algo Que qué rico Que tal Y lo que quieren es coger La gente se empepa Te meten en este huevo Y te gostean Y apagaron Y se fueron Y tú dices No es necesario Eso me da costa terapia Vladimir Vladimir Para que sepa Coño ¿Quién va a ser Vladimir? Coño Vladimir No me hagas hipoterapia otra vez No me hagas poner Este tweet otra vez Coño Vladimir No es necesario Pero entonces A John se lo respeto Y para cerrar Este A mí este Me llamó demasiado La atención Nosotros hacemos match Confieso que fue Un match por golosa Pues ya se me van a Acabar los likes Porque en Hinge Se te acaban los likes Y dije Ya me quedan pocos Déjame lanzarme aquí Coño pero Se te acaban cada 24 horas No, no Normal O sea No me mató Pero tampoco Normal Buen mozo Buen mozo Mira Él me dice Hablamos rapidito ¿Cómo estabas tú? ¿Y tú? ¿Dónde estuve? ¿Qué? Y él me dice Es una lástima Que tú ibas en Miami Y yo en Fort Lauderdale Para los que no lo saben Eso queda como a 35 minutos Y le digo Ah, sí Eso es lejos Y él me dice Sí, igual De todas maneras No puedo manejar Porque Mi licencia está Suspendida desde 2010 No estoy echando broma Bueno, nada Si quieres Quítame el match Mira Kyle Yo te voy a decir Dylan Yo te voy a decir algo Dylan Él es un Kyle Te lo creo Él es un Kyle Kyle, yo te voy a decir algo Tú tienes 11 años Con la licencia vencida Que estabas haciendo Esa noche Kyle ¿Y por qué tú? O sería menos que Kyle Tiene una esposa Metida en el tobillo Está amarrada A la mesa de su casa Porque yo no entiendo Por qué él me dice esto Siento que si él me dijo esto En el principio De la conversación Es porque O sea Esto es lo menos Lo menos peor Que le ha pasado a él Pero Kyle Tiene una esposa Amarrada a la maca O sea Una esposa Porque es que Kyle Este carajo Él tiene casa por cárcel Si tiene teléfono No estaba preso Pero él tiene casa por cárcel Porque coño 11 años Es joven Ese carajo Mató a alguien Él mató a alguien ¿Y por qué? ¿Por qué? Y me gusta Que se ve que cuando te dijo Hazme un match Fue que tú no le contestaste En la ventana de tiempo Que él quería que tú le contestases Porque eso es típico Hay gente que tú no contestas Por 20 minutos Porque Pana Estoy ocupado Estoy ocupado Lo día pasa No te gusto Si no te gusto Dímelo Y tú ¿Pero qué te pasa? La conversación más larga Que yo tuve Fue con un gringo Hablamos como un mes Me habla Muy pana Muy simpático Me responde Yo me ocupo Le hace No sé Me hago un sánduche Para sobrevivir ese día Y me hidrato Una vaina Para subsistir Para subsistir Buscándome el existir Y este niño Me dice No Yo entiendo que te molesto De verdad Discúlpame Para que sepa Yo soy ansioso Yo sufro Yo te respeto Yo te respeto Yo lo entiendo Yo te respeto Yo tenía hambre Yo necesitaba alimentarme Yo no puedo creer Que eso te haya Afectado tanto Coño O sea Yo decía ¿Qué es este pedo Que me están armando aquí? Y no, no, no Entonces él me dice No, que él estaba de viaje Y me dice No, que estaba de viaje Pensando en que lo nuestro Y yo sé No sé qué y tal Y yo le digo Coño, en verdad No importa ¿Sabes? Cuando llegue nos vemos No te preocupes No la pases mal Por Por esto ¿No? Por mí Claro No, no, tranquila Que yo no estoy arrastrado En el piso llorando Y yo le dije Justamente Lo que yo espero En el fondo de mi corazón Es que tú no estés llorando En el piso arrastrado Ni por mí Ni por nadie ¿No? Porque no está bien llorar ¿Sí? Porque es lamentable Es lamentable No, 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 no O sea Y de verdad Yo no entiendo Yo Yo entiendo Que el tú estar en esta aplicación Es muy fácil Que Digamos que el amor O las citas Claro No se te hayan dado Es válido Men Pero Pasa Pero un poquito de porfa ¿Entiendes? Y sabes que es horrible Alguien que no es nada tuyo Reclamándote algo Perda Ey Y eso es red flag Pero con luces y flechas O sea Pero con luces Yo me acuerdo una vez Que yo estaba en una discoteca Y se me acerca un chamo Hola, ¿cómo estás? Y tal Y yo le dirá Es que si no estoy interesado No es que te voy a decir Que vete aquí feo Pero simplemente te saco conversa Pero tampoco te voy a dar mucha bola ¿No? Claro Y yo nada Yo le hablo Y le contesto lo que me está preguntando Y el tipo me dice como que Ah, este Estos son mis últimos dos días aquí Porque Me voy a los Marines El que sí El lunes Y yo Ah, coño Chévere Qué bueno Entonces es que como en Estados Unidos Eso es una vaina Joda Admirable A mí me saca culo A mí Santiago me saca culo Entonces a mí me saca culo Cuando él me lo dijo Y yo Ah, qué bueno Bueno, anda Que te vaya bien Y el carajo me miro Y me dijo como que Eso no te impresiona Y yo así Y yo No, bueno, felicidades Por tu nueva carrera Pero a mí no me emociona Y después como que Yo le empecé a ignorar A hablarle a un amigo Y me decía así Y me dice Hey Te estoy hablando Y yo así Y en un momento se arrebató Pero que le dio así Coñazos al piso Y dije You don't like me Y yo así As a matter of fact I don't I don't Por favor, retírate Se arrebató Chama Así Con golpes en el piso y todo Él te metió unas pastillas A la mesa anoche Que no se está tomando Porque además Ya va No se está tomando O sea Eso no te impresiona Es el equivalente A tú no sabes Quién soy yo No, yo no sé quién eres tú Y me sabes a culo Permiso que me quiero Comprar unas cotupas Y estás en el medio de la cola A mí no me importa Quién carrizo eres tú O sea, por Dios Tampoco quiero saber No exactamente Realmente No, era que es muy arrecho Navegar la vida de amorosa Es difícil Sí Y la cosa de las aplicaciones O sea Tú estás No como un pajarito en grama Tú estás un pajarito en hielo O sea, es así ¿Qué es esta mierda? Porque aguacate Fotopene 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 Tú dices ¿Pero qué? Entonces, coño Si tú estás en estas aplicaciones Hermano Trata de ser Lo más cordial Lo más normal Es lo que yo digo Es la vida normal Tú llegarías a una persona Y le pegarías en el hombro Y le dirías Hola, está feo Lo más probable es que no Si lo haces Obviamente una persona Está estable en vivo En directo y online Pero en general La mayoría de la gente No haría eso Entonces, coño En tu vida digital Trata de ser Lo más tú que serías Probablemente tú No le pelarías el huevo A alguien Mientras se come Un sánduche En un restaurante Tú no harías eso Porque Es ilegal Entonces Es ilegal Sacarte el huevo en público Sin que te lo pidan Pero ahorita que dices Como que sé Tu versión más genuina Hay gente que sí es rompebola Y hay gente que siendo rompebola En la aplicación Es porque es Un reflejo de lo que son Pero se encontrarán Alguien igual de rompebola Porque cada quien Tiene su mitad Es verdad Pero tienes que buscar Más duro Es verdad Tienes que buscar más duro Pero mira Yo genuinamente A estas aplicaciones Nada que hacer Éxito Yo conocí gente Que se ha casado Y una amiga Me dio tips Y yo le dije Madre Es que a ti te sale gente Que sirve Muy fácil Unos tips Cuando te salen Como tu futuro esposo Pero a mí me salen Aguacates Sándwiches Y costillas Yo no quiero Yo Yo no Yo no Yo no compagino Todo el mundo Todo el mundo Tiene la misma suerte Y no porque alguien Haya conseguido Algo en la aplicación Quiere decir Que tú lo vas a conseguir Puede que sí Puede que no Pero no Todo el mundo Tiene la misma suerte Y mira Así que sigue intentando Eso Sigue intentando Y si tienes un buen cuento De aplicaciones De dating apps Podemos hacer otro episodio Que sea Contando lo que Tú te conseguiste ¿No? Porque Me encantaría Y si te vas a casar Por Tinder Mira Ojalá te tatúes Esa llama en una nalga Y te vaya súper bien Yo Creo que Yo ya Yo ya cerré Yo ya cerré Este ciclo No puedo más Se rindió Eugenia Pero bueno Quien quite Que le vuelvas A otra oportunidad Quien quita Pero por ahora Está cerrado Aunque eso fue todo De nuestra versión De Tinder Experiencias muy diferentes Si me preguntas Sin duda Experiencias diferentes Pero que Que nos entendemos Porque hemos pasado Por lo mismo Totalmente Pero para culminar Tenemos nuestra Recomendación musical De la semana Mi recomendación musical Por favor Sería Lanza Perfume De Orquesta Discoteca Es una gente Que hace Versiones De canciones Están buenas Está participando Beto Camila Chilena No sé qué Está cool Me gusta Está cool Y ahí lo pueden escanear Y mi recomendación De la semana Es Ella De Bosa Muy rica Así como Para dedicarse a alguien Que te gusta Para dedicarse a Mike Que está cerca Y bailarle pegadito Eugenia está cagada No, no Eugenia está cagada Y aquí te decía Obviamente Llorando sangre Así Porque ahora Desde que me dijiste Que yo Puede que me lo haya visto En la calle Me volviste mierda El mercado La compré ropa La puesta de gasolina Me la cagaste Me la cagaste Para mierda Ahorita va a estar así A cuatro millas Está esto Cuatro millas Está esto Cuatro millas Está esto No seas Mike Es lo que hay Comparte si te gusta No seas Mike Sigue apoyándonos Y nada De verdad Nos hemos esforzado un montón Nos lo estamos tripeando burda Ojalá que tú también en casa Y mira Ojalá no te consigas Con una bucata desobediente Y no nos la dilles Mike Ni me la dilles Nunca más Agradecidos Nunca más Hasta luego